Hola que tal chicos, ya estamos aquí de regreso con más Power Rangers y Legacy Wars Así es chicos, ya estamos aquí de regreso Y vamos a actualizar, si así es, vamos a actualizar unos cuantos videos del canal Como lo que son los... como lo que son... como lo es las misiones diarias Vamos a tratar de variarle un poco Vamos a ver que vamos a elegir para las misiones diarias Y recuerden que todo esto nos viene a ser totalmente free to player O sea, para personas que van iniciando en el juego Vamos a optar por algo común, algo común Bueno pues por común, entonces vamos a acomodarlos aquí por... por temporada No, por clase, así es, por clase A ver, tenemos poca vida así que vamos a chetarlo un poquito Necesitamos más... más potencia Más potencia Necesitamos también más vida Bien, entonces nada malo Vamos, 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 vamos a chetarlo un poco más al 7 Ech, esto también está nada mal, eh Es un buen nivel también Queremos un poco más de potencia Ech, el amigo este El amigo este merece potencia, merece Eh, hacer buen daño A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok, nada más le voy a meter 2 aquí Porque no quiero... no quiero gastarme tanto, eh O sea, el 7 no... el 7 no es mal nivel, eh Ah, miren, todavía tenemos estas fichas, eh Casi lo había olvidado Termina aquí en 4, 10 Tenemos 790 fichas Bueno, al final vamos a ver qué es lo que hacemos con... Con, pues, con todas esas fichas, eh Pero bueno, vamos a jugar Vamos a ir al ataque Y vamos a tratar de ir con todo Contra enemigos que pueden sobrepasar ya los 30,000 Los 30,000 puntos de vida Que eso es bastante, o sea Algunos de mis ataques quitan si acaso como... Como 2,000 ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Ah, miren este... Este niga Nada, miren, nada Nada, crack ¡Aaah! ¡Era brumita! Ah, no, espérate Ah, no, espérate Ah, por favor Casi, casi Que si no la contamos Bueno, seguimos de nuevo, eh Vamos, vamos Ah, dice Ha habido una actualización Bueno, vamos a esperar, eh Y vamos ya a nuestra Primera victoria Vemos que podemos llegarnos Eh, las 3 Eh, justo con un punto cada uno O sea Con 3 victorias Y nos llevamos unas 4 o 5 partidas No quiero que el video se haga tan largo Además de que ya casi voy a subir de libre Eso no está tan mal, eh 3, 2, 1 Go Ah, en serio Serio, 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 lean, serio Oh, no Hombre, no, no Déjame, déjame No, esto ya se complicó bastante Uff Chale, nos acaban de tumbar ya Estamos ya a punto de llegar a otra liga Creo que ya no tengo que ir tanto así Este Tan tranquilo Ahora sí ya debo de Eh, de concentrarme más En las peleas Porque ya, o sea Ya el nivel ya va cambiando bastante O sea Ya no es la misma gente Que Que bueno Que nada más se queda parada ahí Sí Igual lo hacen también en líneas mucho más altas Pero bueno Ahí ya tienen un poco más de De tanto En lo que es En lo que es el La defensa Claro, ¿y por qué no? ¿Iniciar conmigo? Ah, no Oh, es cometido un grave ¿En serio? ¿Qué te pareció, eh? Y cada vez más Nos estamos acercando A la siguiente liga, eh Creo que estamos en liga cristal Vamos, vamos Carga, carga Ah, mira Ah, mira Mira, mira Un premium Un premium Valeo, traigo un premium No Ok a ver que no te lo entiendes que no te lo entiendes que no te lo entiendes jo 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 que te parecido eso? te hago salud y muy agregado bueno, no se que rey que fue eso no, 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 crack hola, puro crítico este es un buen team un buen team lleno de críticos ya nos llevamos las partidas oh, miren el poderosísimo hola poderosísima y... que va que algo así que ya es es una mega ranger eh asentimos ya a ligas así y bueno igual cuando termine la temporada nuestra recompensa va a ser de dos legendarios y bueno unas carticas y unos pocos cristales igual la verdad es que tampoco esta tan mal no me quejo, osea para el nivel en el que estoy 5 osea esta liga pues si si esta mas o menos buena eh a ver aquí vamos a hacer unas pequeñas donaciones osea a ver en que nivel estaban aquellos estos que me ganaron el mismo me imagino que yo a ver a ver pues que que me dice el nivel eh a ver esa que me ganó que nivel era ala que mira nivel 8 eh y a ver y estaba chetada si, si estaba chetadísimo eh a ver este de aquí me imagino que estaba probando todo esto el 5 este si esta del mismo level este nivel si y es que pues tiene uno que creo que ya lo liberaron vamos a ver a ver ah porque se que en esa actualización cada vez que hacen la actualización liberan personajes ah si miren bueno de hecho ya estaba libre de hacerlo otra vez ah miren el Psycho Psycho Green ala y ya pues que tampoco es que que vayan a a liberar a los Streets totalmente los Streets siempre serán premium porque solamente los podrás obtener comprándolos literalmente ya que ellos no pertenecen al universo de Power Rangers a ver decía que tenía unas cosas aquí que podía comprar algunos líderes eh a ver a ver a ver vamos a ver que compramos estas cosas cajas de reto ok voy a liberar eh al este como se llama el Robo Kidnight porque bueno lo ocupo literalmente lo ocupo porque para algo que quiero hacer aquí no puedo creo que creo que es con con Trinis si es es con la Trinis que está ya está algo chetadísima ella no aquí no a ver a ver acá recuerdo que tenía que liberar al Robo Kidnight pero no me acuerdo en cual eh ah aquí Robo Kidnight al 3 ok bueno realmente no no es necesario por ahora pero yo creo que entre más entre más personajes que se vaya liberando como que mucho mejor no voy a liberar a a a a a a a a a ver a ver es que también miren también puedo liberar a Tommy mejor para tener para ser otro líder si Por qué no, por qué no el Tomis Perfecto, más Más para nuestra lista Y creo que puedo liberar otro más A ver, a ver, a ver Ok, bueno, ya no puedo liberar nada más Aunque bueno, también podría gastármelos Aquí en la cabeza Quizá para estar un poco más cerca de desbloquear Este mega Ok, ahora sí Y bueno chicos, como siempre lo digo Darle like, suscribirte, compartir y comentar Para más videos así Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!